el topo y otros animales. Ciertos animalitos, todos de cuatro pies, a la ballena ciega, jugaban una vez. Un perrillo, una zorra y un ratón, que son tres, una ardilla, una liebre y un mono, que son seis. Este, a todos vendaba los ojos, como que es el que mejor se sabe, de las manos valer. Oye un topo la bulla, y dijo, pues por diez, que voy allá, y en rueda me he de meter también. Pidió que le admitiesen, y el mono, muy cortés, se le otorgó, sin duda, para hacer burla de él. El topo cada paso, daba veinte traspíes, porque tiene los ojos cubiertos de una piel. Y en la primera vuelta, como era de creer, facilísimamente, pillan a su merced. De ser gallina ciega, le tocaba a la vez. Y, ¿quién mejor podía hacer este papel? Pero él, con disímulo, por el bien parecer, dijo al mono. ¿Qué hacemos? Voyo, ¿me ven usted? Si él, que es ciego y lo sabe, aparenta que ver. ¿Quién sabe que es idiota, confesará que lo es? ¿Qué? 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 n